Mi nombre es Juliana Díaz y he hecho el bootcamp de marketing digital. Porque estoy investigando en el mercado y fue uno de los bootcamps que me llamó la atención. También me gustó mucho la posibilidad de hacerlo online y los profesores y el programa que tenían estaban muy interesantes. Me ha gustado mucho la experiencia con los profesores ha sido buena. Creo que he aprendido muchísimo, nos sirvió mucho el hacer el proyecto final de investigar y llevar a un objetivo final todo el aprendizaje que hemos tenido. Que lo intente y que lo aproveche desde el principio porque tienen muchas posibilidades de aprender y de tener futuras posibilidades laborales.